Durante la pandemia, el DIF Coahuila detectó y canalizó a 942 personas de la tercera edad en calidad de abandono. Esto implicó un aumento del 32% en el padrón del programa Adulto Mayor en Abandono, el AMA, confirmó el director del DIF Estatal, Roberto Cárdenas Zavala. Antes de la pandemia teníamos alrededor de 3 mil, 2 mil 900 aproximadamente, entonces de dos años a la fecha es un promedio más o menos de 200, 250 por año, que es el promedio que estamos obviamente viendo de su crecimiento. En la actualidad el programa está integrado por 3 mil 842 adultos en condiciones vulnerables, de los cuales 3 mil son atendidos con un apoyo alimentario cada tres meses. Cualquier adulto mayor que considere algún vecino, algún familiar, alguna persona que esté en riesgo, inmediatamente nos dé aviso aquí a lo que es DIF Coahuila, a las coordinaciones en las diferentes regiones del estado para dar la atención. El procedimiento de rescate de personas mayores implica confirmar a través del equipo jurídico del DIF si estas personas no tienen familiares que se puedan hacer cargo de ellos y en caso de que no sea así, se integran al programa. Con imágenes de Sebastián López para Telezócalo Arturo Estrada.